Me construí Un palacio de cristal Con pedazos de prisas y ausencias Pinte a mi alrededor Un perímetro de seguridad Para estar a salvo de tu influencia Rodeado de lobos Uno aprende a ser Lo que la manada Espera de él Para ser un ser Que no quiere morder Tuve que alejarte de mis garras Eres agua Es inútil huir de ti Inondas y arrasas Eres agua Es inútil huir de ti Tras él no descansar Me dibujé Una cara de postal Como quien se retira a una cueva Por si te volví a ver Esconder mi animal No dejarse Llevar por la marea Después de meses sin ver el sol Salí a pasear Y el olor a sal me dio la respuesta Perteneces a este lugar Deja de llorar Deja de llorar Ya has llegado Deja de buscar Eres agua Eres agua Eres agua Es inútil huir de ti Inondas y arrasas Inondas y arrasas Eres agua Es inútil huir de ti Placer no descansar Solo los valientes saben que es inútil Pelear con la tormenta Pelear con la tormenta Solo los valientes saben que es inútil Pelear con la tormenta Pelear con la tormenta Eres agua Es inútil huir de ti Pelear con la tormenta Inondas y arrasas Solo los valientes saben que es inútil huir de ti Malditos domingos ¡Gracias!